hola muy buenos días amigas y amigos de coldo alonso.com hoy es un día poderoso y es un día de energía hoy es el día que nos decimos un hasta luego a costa rica nos vamos para regresar en noviembre hemos estado 15 días hemos estado en cuerpo y alma entregando el método integra nuestras mejores herramientas de mejoramiento personal para subir la energía enfoque positivo realmente hay tanto agradecimiento que dar a costa rica estamos las 6 y 20 de la mañana estoy en playa tamarindo y estoy haciendo mi carrera matutina 10 kilómetros hace unos días que no lo realizaba y cuando reconecte lo vuelve a hacer es uno de los momentos de placer más grandes del planeta tierra bueno pues estamos aquí podríamos decir en en medio de una selva no pero ahí espero que lo veáis veis la luz veis la salida un saludo para todos los que nos estáis viendo en directo pues pues no hay nada mejor que correr a la mañana señoras y señores hemos hecho muchas liberaciones emocionales mucho cambio de creencia puede que en algún momento te sientas que estás lleno de ramas que estás aquí atascado pero quiero que veas qué por muy sola por muy bloqueada que te encuentres por muy estresada quiero que veas que hay una salida el paraíso vive dentro de tu corazón ahí está el túnel de ahí ha salido del túnel y llegas a la luz al mar a los elementos a la respiración soy corda alonso me he puesto todo mi foco para ayudar al máximo número de personas en costa rica con el método integra soluciones energéticas a tus problemas y conoces gente en costa rica que vaya por viaje por trabajo que viva y organizadores que tengan salas que realmente wow una de las cosas más importantes de costa rica es la enorme flora y fauna que tiene tiene el 4% de la flora y fauna del planeta tierra bueno pues hemos salido del agujero de nuestro atasque si contamos con tu apoyo para para difundir el método integra lo primero que tienes que hacer es experimentarlo es sentir resultados te acompañamos hasta que tenga los resultados deseados venimos desde el final de la playa corriendo antes de descubrir esta entrada hay una zona verdosa y detrás pues está el paseo que algo muy muy hermoso justo en el en el medio donde se termina entre una línea de verde y otra hay un río que parte por la mitad la playa y es un río maravilloso que te dan un tour y lo de ahí estuvimos cogiendo olas aquí realmente es una playa inmensa una playa con mucha fuerza con mucha conexión natural 1 2 3 ya no has probado el método integra que esperas para hacerlo paraíso total espero coincidir pronto contigo con el método integra vicky estamos a tu servicio ya lo sabes para subliminar la energía para liberar los bloqueos emocionales es importante que hagamos equipo es importante que estemos conectados carlos amigo mío un líder de la suplementación gracias por estar ahí felicidades por tu por tu viaje pues un 23 días si no conoces el método integra que esperas para conocerlo vamos a estar en enero en vivo y llevaremos los cursos del método integra contamos contigo carlos all the world con las mejores técnicas de mejoramiento personal realmente una de las cosas que tenemos que aprender en europa que tenemos que aprender en españa que tendremos que aprender en euskadi es la la humildad el corazón las ganas de las ganas de ayudarse la la esa capacidad para crear un conjunto de seres humanos que quieren ayudarse unos a otros y probablemente en el norte de europa en el centro de europa y en españa se está se está perdiendo hombre le vemos aquí al is que te hemos leído a la mañana list partimos hoy a la a la tarde a primera de la tarde desde costa rica para el mundo desde desde el aeropuerto de san jose hacia madrid muchísimas gracias por tu compromiso te vamos a acompañar quiero que vayas anclando todos tus resultados todos tus éxitos todas tus buenas experiencias estoy para escuchar de todos tus buenos resultados y llenarlos de energía muchísimas gracias por haber formado a parte de esta maravillosa experiencia en costa rica bueno voy a seguir corriendo el plan es llegar hasta el final hasta donde se puede ir volviendo hasta donde se pueda llegar corriendo y vamos a volver hasta la otra punta no hay nada más bonito que mover el corazón que oxigenar recordar si realmente te sientes con mucha tensión respira hay una técnica que se llama mente conectadas que la recomiendo a todo el mundo y que es maravilloso sigo corriendo vienes conmigo un abrazo familia que gusto veros desde aquí feliz viaje amigo muchas gracias muchas gracias en tan solo 11 horas llegaremos sanjosé madrid fácil y rápido y nos esperan dos días intensos cargado de actividad cargados de alegría cargados de fuente de energía en donosti y en en donosti san sebastián y en bilbao y de la misma nos vamos a gran canaria donde vamos a seguir difundiendo en las palmas el método integra muchísimas gracias familia que ganas tengo de estar en contacto no dejéis de poner en práctica el auto test el auto test es el camino fácil que te va a llevar al balance a poder entender la metodología del método integra yo te lo enseño muchísimas gracias familia hasta un próximo cuento que para amigo que tal estás que puedo al de campeón un abrazo desde la playa de tamarindo en costa rica muchísimas gracias nos vamos amigos no dejéis de conectar con ese corazón tan maravilloso que tenéis y de trabajar en equipo de ayudar a tu entorno de dar lo mejor que tengáis muchas gracias somos un equipo lo recordáis verdad equipo de alta energía equipo de risa equipo de bienestar equipo método integra equipo alta energía un saludo a todos yolanda campeona un súper abrazo sara un abrazo gracias tibur amigos con muchas ganas de veros presencialmente que os merecéis lo mejor de lo mejor un adelante con la fuerza del corazón hasta un próximo encuentro amigos gracias ellos adiós